Música Música Fundamentalmente es un camino de muchísimo tránsito en el municipio que da cabida o da servicio a muchísimas parcelas, sobre todo de cultivos tradicionales. Así que siempre como no era una parcela de frutos rojos y de grasas... Párate con la mascarilla que estás tomando dentro. Ah, yo que yo... Un poco olvidado, por eso, porque no era un camino que diera servicio a frutos rojos y demás. Entonces, el Ayuntamiento del Monte tiene un gran para atender a todos. Entonces, el Ayuntamiento ya... Hicimos un estudio completo, tanto de los dos grandes pasos de agua que hemos atravesado ya, como de los maderes pequeñitos que hemos ido sorteando algunos. Y nada, se presentó la subvención. Fue muy bien valorada por la Delegación de Agricultura. Creo que fue la mejor valorada de la provincia de Huelva. Y nos dieron la subvención, se ha adjudicado la obra y hemos empezado. Que es este hasta aquí, que tiene mejor firme, que cubra perfectamente la capacidad de evacuación de agua, el acceso nuevo a las fincas, con los pasos de la vacuneta, en un total de... entre 60 y 70 fincas que... ¿El plazo de ejecución previsto aproximadamente? Cuatro meses. Y nada, y... estamos encantados con la ayuda que nos ha dado la cocheria de agricultura. Y que vengan más, ¿no? Como dijo que... Y estamos en ellos, estamos en ellos. Estamos en ellos, estamos en ellos, eh. Ya estamos, ya estamos. Estamos en ellos. Sí. Bueno. Lo importante es que... Claro. Que esto, tiene que ser recorte hasta que... Lleva la pistola de manipulación. Que al final, repercute en un beneficio directo a la subvención. Sí, hemos empezado hace poquito, ¿no? Sí, hemos empezado hace dos semanas. Sí, hemos empezado hace dos semanas. Lo que se ha hecho ahora mismo ha sido el de brópez, el descalificado que se llama, que es limpiar todo lo que es la base del camino. Buenos días. Agradecer la presencia de los medios hoy aquí a nuestro delegado de agricultura, Álvaro Burgos. Nos encontramos en el camino de los serranos, que está acogida a una subvención englobada en el marco del desarrollo rural de los caminos. Y nada, y sin más, quiero darle la palabra a Álvaro Burgos. Bien. Buenos días. Gracias a los medios que nos acompañáis en esta mañana y, por supuesto, agradecer a Aiciar y a la alcaldesa Rocío la acogida que siempre en este municipio tienen con este delegado. Un municipio que tiene una importancia vital en lo que es la provincia de Huelva por muchas cuestiones. Hoy, además, un día muy especial para todos los rocieros, un rocio que estamos viviendo de forma distinta, pero desde el sentimiento y la devoción a la Virgen. Y dicho esto, bueno, pues como decía Aiciar, estamos en el camino de los serranos dentro de una actuación conjunta total de un importe de 1.400.000 euros que la Junta de Andalucía ha subvencionado a varios ayuntamientos de la provincia, entre ellos al de Almonte. Aproximadamente, en el caso de Almonte, han sido unos 200.000 euros sobre una actuación de unos 333.000, es decir, la Junta pone el 60% y el ayuntamiento el 40%. En una actuación que nos parece vital, fundamental, lo decía antes también Aiciar. Al final, esto es apostar por los municipios, apostar por el ámbito rural, apostar por nuestra agricultura. Es una forma de estar al lado de un sector y del ámbito agrícola que, en este momento de la crisis, ha estado tan encima y ayudando a la población, abasteciendo a la cadena alimentaria. Y en esa línea, la Junta de Andalucía va a continuar, concretamente ahora con el plan Itinere, un plan que, a diferencia del anterior, en este caso, va a contemplar el 100% de la aportación, de la subvención a los ayuntamientos y que viene a refrendar la apuesta de la consejería, de la consejera Carmen Crespo y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por el ámbito agrícola, por el ámbito rural. Es fundamental, en el momento que nos ha tocado vivir, que desde la consejería pongamos encima de la mesa esta apuesta y esta sensibilidad, en la medida en que han sido motores dentro de nuestra consejería, como la agricultura, la ganadería, la propia pesca, la que han estado ahí, junto con otros sectores, los cuerpos y fuerzas de seguridad y los sanitarios, en esta pandemia que nos ha tocado vivir. Y en esa apuesta, pues vamos a seguir, vamos codo a codo a trabajar con los ayuntamientos. Esta es una actuación muy importante para el monte, me lo decía antes la alcaldesa, y queremos seguir trabajando en este proyecto y en otros muchos que desde el municipio se nos pongan encima de la mesa. Bueno, no sé si va a hablar también por el tema del plazo de ejecución, comentarlo. Bueno, el plazo de ejecución aproximado de esta obra es de unos cuatro meses. Hay que decir que a la hora de la planificación, que el propio técnico nos ha estado contando, tiene mucha importancia el hacer las cosas bien, no solamente para acometerla, sino para después el mantenimiento y que la obra dure. Tengamos en cuenta que me decía antes la alcaldesa que por aquí hay muchas fincas, las que tienen mucho tránsito, muchas personas del municipio que tienen sus fincas por aquí. Y sin lugar a dudas, la forma en la que se va a acometer, tanto en la anchura de la misma como en las infraestructuras en las que se va a actuar, en cunetas, etcétera, es la garantía de que el trabajo se va a hacer bien y de que se intenta que perdure en el tiempo. Estamos en una tierra donde lo mismo llueve muy poco o llueve mucho y ya sabemos que la lluvia, en este caso, a los caminos suele tenerle también su acción y su repercusión. Pero bueno, en esa línea, repito, yo creo que el trabajo técnico está muy bien enfocado y estamos completamente convencidos que le va a dar un valor añadido a esta zona y al sector agrícola y a las personas que tienen por aquí fincas, muy importante. Exactamente. A mí, en primer lugar, me gustaría agradeceros a los medios de comunicación, el haber acudido, por supuesto, y luego agradecer a nuestro delegado a que haya venido a acompañarnos a la presentación de estas obras, así como a la concejala de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento y CIA y felicitarla por su trabajo. Y bueno, pues por mí ya está prácticamente todo dicho, pero sí, es verdad que en cuanto el confinamiento nos lo ha permitido, nos hemos puesto a trabajar en una actuación que ya teníamos prevista. Como ha dicho el delegado, es una subvención a través de la consejería de sobre unos 200.000 euros, de una obra que va a costar un poco más de 300.000. La consejería va a subvencionar el 60% y el ayuntamiento va a poner el 40%. Es importante, también, como han dicho tanto la concejala como el delegado, que el Ayuntamiento de Almonte tiene que apostar por mantener los caminos, porque en Almonte la agricultura es un pilar básico, y no solo la agricultura de frutos rojos, sino también la agricultura tradicional. En este camino hay muchas fincas de particulares y este camino estaba muy mal. Es verdad que en Almonte, como ya ha dicho el propio director de la obra, Almonte tiene más de 400 caminos y nos resulta muy complicado mantenerlos al día, pero es una apuesta importante que ha hecho la Concejalía de Agricultura de este ayuntamiento para ir arreglando poco a poco. De hecho, ya estamos planificando la próxima subvención, que como ha dicho el delegado, va a ser al 100%. Así que, bueno, yo desde aquí felicitarnos a todos, porque poquito a poco vamos construyendo en colaboración siempre con la Administración de la Junta de Andalucía, que está siempre apoyando a este ayuntamiento desde que hemos comenzado esta legislatura. con la ciudad de Andalucía, Vamos, vamos a ir a la banda Vamos, y vas a las manos Que haganlo 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 Bien, bien, bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!